Vaya, ¿te imaginas haber casado? ¿Tú y yo nos casaremos algún día también? Uh-huh ¿No? Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot Y hoy seguimos resumiendo las aventuras del Mostaza Aprovechando que dentro de poco nos dejará definitivamente Adiós infancia, o tal vez no Aunque tal vez nuestra infancia con Pokémon terminó cuando el equipo original legendario se separó para siempre Exactamente lo que sucede en esta temporada Que revisaremos a continuación Pokémon Yoto ¿Con quién se quedará Ash? ¿Misty? ¿O Gary? ¿Con quién tendrá su vuelo final de rivales? Ya no puedo esperar más Comencemos de una vez con este resumen genérico Ash por fin llega a Yoto Y conoce a Suikyun El más feo de los tres perros legendarios Y conoce al profesor Elm El profesor Oak de aquí Elm tiene una obsesión enfermiza con el profesor Oak Siempre compitiendo de quién es el mejor Mejor que nadie más Y lo peor de todo es que nunca se calla el hocico El profesor Oak me dio un 9 porque no pudo reconocer la genialidad de mi tesis Un desagradable En el segundo episodio Ash conoce a Casey La pequeña fanática de los Electabuzz Un equipo de béisbol de su villa El cual siempre pierde Pero ella igual los apoya Esta desafía a Ash A un combate usando su recién adquirido Chicorita nivel 5 Mientras que nuestro héroe Usa un Charizard nivel 80 Pero el inmundo miserable Más encima la hace llorar Pero el inmundo miserable Bueno pero igual se hacen amigos Porque Ash le dice que recién es una novata Y que algún día será tan buena como él Un grande el miserable En el episodio número 3 Aparece Hiracross En un episodio muy ZZZ Así que lo saltamos En el episodio número 10 Aparece la recordada Chikorita Y Ash para traparla Usa un Charizard Ya empezamos otra vez sin mundo Bueno que lo diría Chikorita queda toda machucada Por lo que Ash debe llevarla a un centro Pokémon Porque le queda uno de HP Empezando una travesía digna de tener de música de fondo A mis mejores amigos son Ash y Chikorita se hacen amigos Y así empieza Una linda amistad En el episodio número 13 Aparece el Blissey más inútil de todos los centros Pokémon Ah que está tiendo un incompetente El mejor sentimiento del mundo Seguramente pasó todos sus exámenes haciendo la copiación De hecho no es chiste Es anécdota Ya que gracias a Jessie Pasó todas sus asignaturas Así es Jessie alguna vez estudió en la universidad De Chansey No No de enfermeras Joy Sino que Quería ser una Chansey Y a pesar de que era buena en su trabajo Nunca fue aceptada como Chansey Aunque su mediocre amiga Ahora una Blissey Si pudo graduarse Aunque ya sabemos las consecuencias A pesar de todo Jessie está orgullosa de su amiga Ahora que se reencontraron Luego de tantos años Blissey también Quiero mucho a Jessie Y para agradecerle Su ayuda en la universidad Le regalan la comida del centro Pokémon Pero que fácil es ser generoso Cuando las cosas no son tuyas O pregúntenle a la enfermera Joy Quien está indignadísima con ella Por dejar a los pacientes Sin su ración Posiblemente condenándolos A que se vayan con Arceus Como Jessie vio que su amiga Estaba en problemas Volvió con la comida al centro Pokémon Actuando como si el equipo Rocket Se lo hubiese robado Lamentablemente Blissey no captó el mensaje Por lo que Jessie debe alejarla Antes de que Joy Se dé cuenta de que eran compañeras Aún así la Blissey Se sigue acercando a su amiga Pero es que no se cansa De ser una inútil Bueno al final Jessie consigue Que no despidan a su amiga Condenando a los pacientes A que las atienda una incompetente En el episodio número 15 Llegamos al primer gimnasio El de Ciudad Violeta Donde Ash el miserable No aprende Y contra el primer líder Usa a su Charizard nivel 80 Y su Pikachu nivel 100 Bueno al menos el entrenador Tiene un Pidgeot Y no un Pidgeotto Así como para nivelar algo Digo yo Pero las trampas del entrenador Tenían que parar Esto sucedería en el episodio Número 18 El Valle Charisífico Un hábitat donde conviven Y luchan diariamente Un montón de Charizard Incluyendo a Charla Literalmente una Charizard Con goñito y pestañitas Cuya entrenadora y dueña del recinto Es la poderosísima Lisa Charizard quiere probar Que tan fuerte es Rompiéndose el hocico Con todas las lagartijas Lamentablemente es humillado Y echado del valle Por debilucho Para demostrar que Charizard Va en serio Se queda esperando En la puerta del valle Hasta que lo dejen entrar El equipo Rocket Se ve conmovido Ante ese desplante De valentía Por lo que le arrojan Rocas en el hocico Su mayor debilidad Para mantenerlo despierto En esta temporada Veremos muchos de estos episodios Donde el equipo Rocket Son los buenardos Más que el tramposo entrenador Por lo menos Que ve como su única ventaja Contra Pokémon nivel 20 Se está yendo ¿Ahora qué va a hacer? ¿Pelear en igualdad de condiciones? ¡Ew! ¡Qué asco! Sin embargo Ash Comprende que es lo mejor Para su viejo amigo Dejando que entrene En el valle Charizard Para que se vuelva más fuerte Aunque nadie sabe Que Charizard en realidad Lo hizo para quedarse con Charla Es ahí cuando Ash pensó ¿Está pasando otra vez? Solo que esta vez El Pokémon Si era útil Sin más Todos los muchachos Se despiden de Charizard Siguiendo con sus aventuras En el episodio número 20 Chikorita se pone celosa ¡Ajá! Así que se nos está poniendo Tóxica la lechuga Celosa porque Ash Decide cambiarla Durante un combate Por su Pikachu Ash decide llevarla A terapia Con la enfermera Joy Quien convenientemente Es una psicóloga Pokémon Chikorita no quiere responder A sus preguntas Por lo que se hace la interesante Y se escapa Para que Ash Se preocupe por ella La enfermera Joy Enfatiza Que deberían ir a buscarla Ya que este barrio Es muy peligroso Ahora sabemos Ahora sabemos que la región De Yoto Está localizada En Algún lugar Inespecífico Donde habitan Muchos Pokémon Tipo acero Y tipo planta Aunque Chikorita Se convierte En la reina del barrio Los Pokémon De ahí creen En la supremacía De Chikorita Así que luego De esquivar Muchos Pokémon Tipo metal Ash Encuentra A la plantita Prometiéndole Que le pondrá Más atención ¡Aww! Espero que se le quite Lo tóxica En el episodio Número 24 Llegamos a un Dojo Pokémon Donde los protagonistas Serán Scissors Y un chico Llamado Shingo Quien porta La computadora Más poderosa Del año 2000 Con el implacable Windows 95 Perfecto Para correr El Age of Empires Allá va Mi identificación El problema Era que Shingo Ya no quería pelear Debido a que No necesitaba hacerlo Ya que había creado Una base de datos Que contenía Las estadísticas De todos los entrenadores Del mundo Por lo cual Podía competir Con ellos virtualmente Evitando así El combate Ya que conocía De antemano El resultado Básicamente Tiene el emulador De Pokémon Gold En el computador Un adelantado A su tiempo Ash Indignadísimo Le dice que Las batallas De la vida real Son impredecibles Y que si no tiene Una batalla con él Ahora mismo Se va a robar El acceso directo Del emulador Para que no pueda Ocuparlo más Este capítulo Si que me hizo sentir Ancestral Hablando de ello El equipo rock Nos da a conocer El internet Al estilo De esos videos Noventeros Que ahora son memes De hecho De hecho se nos pusieron Tan boomers Que James Tiene la idea De descargar los datos De la computadora De Shingo Con lo que Jesse está de acuerdo Descargar del computador Literalmente Tirando del cable Para bajarlo Del segundo piso Hacia el primero Estamos bien viejos Bueno Luego de muchos Yoriqueos Del perdedor De ligas Shingo le acepta Un combate A Ash Enfrentando su Scizor Contra Heracross Mientras vemos Como utiliza en vivo Su emulador Ash está totalmente Sintonizado Con sus Pokémon Por lo que Empieza a superar Los datos de Shingo Poniendo en jaque A su Scizor Mientras que el computín No puede tener la vista En dos sitios A la vez A subtítulos Por lo que su Scizor Empieza a perder Shingo decide Dejar su chatarra Y apoyar A su amigo Igual pierde Pero aprende Que es mejor Ir al aire libre Que quedarse Jugando Pokémon En el Game Boy Ese es un mensaje Confuso Game Freak Se debió haber Enojado mucho Con razón Hacen los juegos Sin ganas ahora Aún así No paro de jugarlos Y comprarlos Cachín En el episodio Número 25 Ash captura Un Cyndaquil El capítulo Es bastante malo Así que no hace falta Resumirlo Hablando de capítulos Inútiles En los dos siguientes Los muchachos Por fin Encuentran a Kurt El maestro De las Pokebolas Quien finalmente Les dirá Que miércoles Contiene la Pokebola GS Lamentablemente El abuelo Les dice Que no tiene idea No Más encima Le pide a Ash Que le deje La Pokebola GS Para estudiarla más Prometiéndole Que le dará noticias Cuando este Descubra algo Cosa que jamás pasa Ya que el temita Queda en el olvido Debido a que se supone Que la Pokebola GS Contenía a Celebi Pero los guionistas Prefirieron dejar reservado A este Pokemon Para la cuarta película Por lo que dejaron Que el tema De la Pokebola GS Quedara en el olvido Lentamente Al nunca más Hablar del tema Todo un arco argumental Tirado a la basura Definitivamente Es cine Bueno El funado Atrapa un Paineco Supongo que es algo En el episodio Número 28 Llegamos al Gimnasio Bicho El tipo más inútil De todos los Pokemon O pregúntenle a Ash Ahora ya veo Por qué le quitaron A Charizard Antes de que llegara acá Para evitar Que el Trampas Hiciera de las suyas Miserable Sin honor Por lo que ahora Nuestro Honesto héroe Solo utilizará Su Pikachu Nivel Un Chileón Para derrotar A un miserable Scyther Aunque igual pierde Pero Sindacuil Saca la cara Por el equipo Un Pokemon Nivel 10 Haciendo lo que Un Pokemon Nivel 80 No pudo hacer En el episodio Número 30 Se celebra Un festival De intercambio Pokemon Donde James Se encuentra Con un viejo Conocido El estafador De los Magikarps Y Jess Intercambia por error Un Lickitung Por un Woboffet El Pokemon Favorito De toda Latinoamérica Unida En el siguiente Episodio Vuelven Los bomberos De la isla Naranja Quienes se han inscrito En una competencia De bomberos Otros de los participantes Son los viejos amigos De Squirtle El escuadrón Squirtle Lamentablemente Sin su líder Están todos Desorganizados Por lo cual Squirtle Vuelve como su jefazo Para ganar la competencia Esto hace ver a Ash Que debe dejar partir Squirtle Para que vuelva Con sus viejos amigos Era necesario Para el crecimiento De la tortuguita Y para hacer espacio Para los nuevos Pokemon Que aparecerán En los siguientes capítulos En el episodio Número 35 Misty y Ash Encuentran un Totodile Y deciden Pelear por su posesión Continuando la batalla Inconclusa Que dejaron En el gimnasio De Ciudad Celeste Misty decide usar A Togepi Por primera vez Mientras que El asqueroso tramposo Decide usar A su Pikachu Huevo frito Inclusive Pikachu Se da cuenta De esta injusticia Y decide rendirse En vez de tocarle Un pelo Ash podría aprender Algo de sus Pokemon No te los mereces La segunda batalla Es entre Chicorita y Stardew Bueno En este caso Es culpa de Misty Por tener solo un tipo En su equipo De hecho El muchacho Se volvería a aprovechar De esa muy obvia debilidad Enviando a Bulbasaur Contra su ZZZ Poliwag Pero el esfuerzo Provoca que evolucione Durante la batalla Ganando un poderoso Poliwag Aunque igual pierde Así Ash Se queda con el Dolan Mientras que Misty Con su nuevo Pokemon Inútil En el episodio Número 38 Ash consigue Un Noctow Shiny Sin andar girando Un billón de veces Por horas Con el amuleto Shiny Muchas gracias Juegos nuevos Por hacernos La vida más fácil Los muchachos Quedan atrapados En un bosque De Ursaring Junto al equipo Rocket Pero mientras Escapaban Se mezclan los equipos Por lo que toca Hacerse amigos Si quieren salir Con vida La calidez Con que tratan A Jesse Y los muchachos Hace que a esta Le de Una crisis existencial Reflexionando Sobre como Terminó con el equipo Rocket En que punto De su vida Todo se fue A la miércoles Oye esto es Pokémon No Evangelion Yo me vengo a reír Así que sigamos mejor Con los jajás Como cuando todos Se vuelven a encontrar Y los equipos Se rearman Pero Psyduck Se equivoca de Familia Ah así está mejor Hablando de memazos En el último capítulo De la primera temporada De Yoto El número 41 Aparece Moltres El Juajolote Macías Resulta que en el episodio Misty encuentra un libro Del horóscopo Pokémon Y le anda diciendo a todos A que signo pertenecen Y Misty cree Feacientemente En este librito Hasta que se da cuenta Que es un Yárados Ella misma Y como no le conviene Esta información Prefiere obviarla Igual que mi tía De los piolines El equipo Rocket Aparece Y se roba el libro Empezando también A ver su fortuna Es allí cuando Jamie Memes Descubre que su signo Es un Moltres Mencionando que Las personas bendecidas Bajo este pajarraco Están destinadas A la fortuna Después de una serie De sucesos afortunados Producidos por el poder Del guion James se cree El cuento Pensando que este poder Puede llevarlo fácilmente A conquistar al mundo Es así como se transforma En el inmortal Fénix El Guajolote Macías Guajolote es el nombre Que también se le da Al pavo Y Macías viene De José Antonio Macías El gran actor de doblaje Quien le presta su voz A una infinidad De personajes Incluyendo al mismísimo Jim Memes Y al Capitán América Así que si entendiste Esta referencia Me ayudaría muchísimo Que me dejases un like Y compartas este video Porque al jefe Le encanta Cuando hacen eso Nada hacía presagiar Que aquel libro Era un fraude Escrito por los mismísimos Boch y Cassidy Para robarse los Pokémon De los entrenadores Estos tenían Una guardería Donde intercambiaban Pokémon De acuerdo a la personalidad De los entrenadores Pero solo le entregaban Pokébolas vacías Por suerte Llega James Lleno de confianza Destruyendo a sus rivales Con sus nuevas habilidades Como entrenador Esto hasta que Boch y Cassidy Le hacen perder dicha confianza Diciendo que Toda aquella información Sobre Moltres Era falsa Igual que aquel libro Aquí está la respuesta De Jesse Al capítulo anterior Si tan solo hubiesen tenido Más confianza en sí mismos Podrían haber logrado Lo que ellos quisiesen Nunca se rindan muchachos Jesse James Aún pueden ser unos héroes Si se lo proponen No otra vez Caímos en las lágrimas ¿Dónde están mis jajás? Mira salieron volando Mientras que el otro equipo Rocket también Ya que Misty Estaba muy enojada Por haber sido engañada Al final La oficial Jenny Le entrega a Misty El verdadero libro Del horóscopo Pokémon Y todos son muy felices Viendo las predicciones Otra vez Creo que estoy Un poquito confundido Con el mensaje De este episodio Llegamos A la temporada 2 Los campeones De la liga Yoto Con sus dos primeros episodios Siendo dedicados A la líder Más temida De todos los juegos Pokémon Dueña de muchas De nuestras pesadillas La tercera líder Del gimnasio Whitney Y su Pokémon Miltank La primera destrucción De control Para muchos Ogenboy En este caso Ya que este enfrentamiento Era uno de los más frustrantes Primero El Pokémon Tenía como 2 millones De HP Para hacer el tercer gimnasio Más encima Miltank Se recuperaba Y para rematar Tenía ese ataque De rodada Que aumentaba su daño Cada turno Humillando a todo Tu equipo Casi tan injusto Como un Ash Usando un Charizard El anime sabe esto Muy bien Y vuelve a humillarnos A través de Ash Siendo completamente Ablastado En su primer enfrentamiento De hecho Durante el siguiente episodio Donde visita La granja De Whitney Ash Se pasa todo El capítulo Intentando encontrar Una estrategia Para derrotar A la rodada Quien le daría La gran idea Es el mismísimo Equipo Rocket Cuando ataca Con un barril De Donkey Kong La única manera De detener A ese monstruo Rodante Es haciendo zanjas En el suelo Para hacerlos Perder el control Misma estrategia Que usaría Ash En su revancha Contra Miltank Pero para asegurarse Primero Que funcionaría En el gimnasio Ash reta Whitney A una batalla De práctica En la granja Solo de práctica Tengan eso en mente Ash utiliza A tres Pokémon Elige a Cyndaquil Para alcanzar A Miltank Luego a Totodile Para crear Los surcos En la tierra Y por último A Pikachu Para usar Esos surcos Para levantar A Miltank Y poderla electrocutar Con un poderosísimo Attack Trueno Esto le permite Al muchacho Por fin ganarle A la bobina Aunque solo es Una pelea de práctica Whitney decide Darle la medalla Por haberle ganado A Miltank Con el muchacho Orgulloso Por obtenerla Aunque no debería Estarlo tanto Primero Porque se supone Que era una pelea De práctica Segundo Porque aún así Ash Usó tres Pokémon Para vencer Solo a uno Y por último Si la batalla Se hubiese llevado a cabo En el gimnasio Como debería ser Ash Nunca podría haber Hecho Esos surcos En el suelo Así que si Amigos míos Whitney Es tan poderosa Que tuvo que rebajarse Al nivel de los mortales Poniéndose Completamente En desventaja Deliberadamente Es tan bondadosa Además Que ha sido La única Que ha dejado A Ash Hacer trampa Abra un paso A la diosa Creo En la supremacía De Whitney En el episodio Número 12 Tenemos telenovela Cuando Brooke Se reencuentra Con Susie La estilista Pokémon Dueño original De Bullpix Obviamente Brooke Intentará Aprovecharse De la situación Para llegar Acompañado El 14 de febrero Lamentablemente Susie Estaba compitiendo Contra Zane Su amigo De la infancia Ah ah Quien tiene Un Ninetales Si eso No fuese doloroso Los dos Se pasan Tirando indirectas Románticas Es así como Brooke Decide unirse A Susie Para destruir A la competencia Tanto en el estilismo Como en el amor Bueno igual Susie se queda Con Zane Y tienen la idea De abrir Un salón De belleza Juntos Aún así Brooke Es un caballero Y les desea Lo mejor Al menos recibe El premio De consuelo De que Zane Estaba celoso De él y Susie Algo es algo Chevy Mary En el episodio Número 14 Ash y Gary Vuelven a encontrarse Ash quiere la revancha Desde el último episodio De las Islas Naranja Sin embargo Gary lo rechaza O sea No le pudo ganar Ni a Evie Mucho menos Le va a ganar Al tanque De Umbreon Por lo que Ash Se siente Sumamente humillado Luego de terminar La aventura En donde tienen Que salvar Una planta eléctrica Para el centro Pokémon Gary observa Como se ha esforzado A Ash Y le dice Que reconoce Que ha crecido Como persona Y entrenador Pero que aún Le quedaban Como cinco temporadas Para ganar algo Ya que Gary Había madurado Y era hora Que Ash También lo hiciera Deja de hacer trampa En el episodio Número 17 Siguen los cameos Cuando vuelve Duplica La del Dito Cara de Poker Quien ahora Puede transformarse Perfectamente Sin embargo Duplica Ahora tiene Otro Dito Mini Dito Ya que Está chiquito Todos los Pokémon Que copie Serán En miniatura Vaya Duplica Si que atrapaste A un Pokémon Raro Loco Y anormal Charmiste Otra vez Funadísima Los episodios 24 y 25 Nos presenta El gimnasio Fantasma Comandado Por su líder Morty Con un diseño Algo genérico Diría yo Este establecimiento Está ubicado En la bella ciudad De Ecrutic Donde conseguiremos El item finder O Encontrador De objetos El cual sirve Para encontrar objetos Bien de miércoles E inservibles Otra atracción turística Es la Torre Tin La cual era El antiguo refugio Del Ho Ho Para contactarse Con la humanidad Hasta que unos cochinos Bandidos Quisieron hacerse Con todo el poder De Ho Ho Dicho combate Incendió toda la torre Haciendo que Ho Ho Se retirara Para siempre Los habitantes De la ciudad Construyeron Una nueva torre Para esperar El regreso De Ho Ho Sin embargo Nunca derribaron La antigua torre Para dejarla Como recordatorio De que vivimos En una sociedad Si Muy profundo Y todo Definitivamente Cine Pero no es Un poquito Peligroso No derribar La torre Echa buscada Por el ligero Riesgo De derrumbe Bueno ¿Quién va a ser Tan mono neuronal De querer entrar A esa torre Pero por la No solamente son funados Sino que también Son unos Inver... Bueno la batalla De gimnasio Empieza Y el líder De Pokémon Fantasmas Usa Pokémones Fantasmas Tan variados Como Gastly Hunter Y Gengar ¿Quién lo diría? Igual no tenía Mucho de donde elegir Y como que la segunda Generación Tampoco hizo mucho Para agrandar El número De espectros Disponibles Ya que solo Introdujeron A la fantasmita Mystery Abus A la cual Ni siquiera Le dieron Una miserable Evolución Chajaja Morty Intenta derrotar A Ash A base De lenguetazos Pero los espíritus No pudieron Hacer nada Contra el Nocturl Shiny De Ash Ganando así Su cuarta medalla Esta vez De manera honesta En el episodio Número 30 Aparece Todd El Paparazzi Pokémon El protagonista De Pokémon Snap Un shooter Sobre rieles Que en vez De disparar Tomabas Fotos O tal vez No Todd Se encuentra En la búsqueda Del Pokémon Legendario Articuno Al cual Desea Fotografiar Así es como Se unirá Al equipo Hasta el episodio Número 33 En donde Encontrará Al pajarraco Rompiendo La regla Del anime Que regía Hasta ahora La cual Decía Que los Legendarios Solo tenían Historias Dedicadas A ellos En las Películas Articuno Posa Para la Foto Como Si No Se Diera Cuenta Y Con Esto Todd Se Va Re Contento Separándose Del equipo Para Mostrarle Al mundo Que Fotografió Un Articuno Poniéndole En riesgo Que Los Cazadores Vendrán Por Él Hey Pero Los Paparazzi Necesitan Dinero En El Episodio Número 38 Los Guionistas Revivieron Y Nos Traen Una De Las Historias Más Tristes De Todas Así Que Saquen Sus Pañuelos Los Muchachos Conocen A Un Tierno Abuelito Llamado Simón Quien Asevera Que Puede Entender A Los Pokémon A Lo Elisa Thunberry O El Doctor Dolittle Usen La Referencia Que Prefieran De Hecho Ha Vivido De Ser Un Interprete Toda Su Vida Cobrando Por Sus Servicios Es Allí Cuando Llega Al Oficial Jenny A Arruinarle El Negocio Diciéndole A Simón Que Es Un Cochino Estafador Y Que Si No Cesa A La Brevedad Su Trucho Negocio Será Enviado A Los Calabozos Simón Alega Que El Si Puede Entender A Los Pokémon Y Que Si Desconfía De El Puede Preguntarle A Los Mismos Pokémon Ah Que Trucazo Pero La Vivas Y Peras Ficaz Oficial Le Contra Argumenta Muy Bien Que Esa Es La Mejor Parte De Su Cuartada Ya Que Es Imposible Para Los Humanos Entender Lo Que Dicen Los Pokémon Por Lo Tanto Es Imposible Que Estos Sirvan Como Testigos Para Verificar Si Entienden Lo Buscaba La Oficial Jenny Eran Otros Los Mismos Que Capturaron A Simón Para Que Se Una A Su Banda Ya Que Saben Que Él También Es Un Estafador Es Aquí Cuando Descubrimos Que Simón No Es Ningún Estafador Al Menos Él Realmente Cree Que Puede Hablar Con Los Pokémon Cuando Era Un Pequeño Una Tormenta Lo Obligó A Pasar Largas Horas Encerrado En el Subterráneo Completamente Solo Ya Que Sus Papás Habían Ida A Ver Como Estaban Los Vecinos Pero Que Agradable Sujeto El Pequeño Simón Estaba Aterrado En La Oscuridad Hasta Que Tres Pokémon Aparecieron Y Hablaron Con Él Como Si De Un Meowth Se Tratara Haciendo Que Simón Se Olvidase De La Tormenta Lamentablemente Ese Día Su Granja Fue Completamente Destruida Por Lo Cual Simón Nunca Pudo Volver A Ver A Esos Pokémon Parlanchines Y Nunca Más Pudo Entender A Ningún Otro Pokémon Con La Claridad De Aquella Noche Tormentosa Esto Le Hace Reflexionar Que Todo Aquello Tal Vez Fue Solo Una Ilusión Producida Por El Miedo Un Difuso Recuerdo De Su Infancia Mezclando La Realidad Con La Fantasía Sintiendo Por Primera Vez Que Su Vida Había Sido Un Engaño Los Verdaderos Estafadores Atacan El Centro Pokémon Con Magnemite Para Robarse Su Energía Pero El Viejito Intenta Con Todo Su Poder Detenerlos Aunque Ya Ha Aceptado Que Lo Más Probable Es Que Su Habilidad Solo Sean Patrañas Intenta Mostrarle A Los Magnemite Que Lo Que Están Haciendo Está Muy Mal Logrando Su Cometido Pero Habrá Sido Coincidencia O Solamente Su Expresión Facial Fue La Que Le Indicó A Los Magnemite Que Cesaran Su Ataque Como Cuando Hablas Con Tu Gato Sea Como Sea Simón Decide Entregarse A La Policía Pero La Oficial Jenny Decide Dejarlo Libre Al Ver Que Salvo El Centro Pokémon Los Muchachos Se Despiden Del Abuelo Quien Aún Está Con Incertidumbre De La Veracidad De Su Habilidad Diciendo Que Renunciará A Ser Un Interprete Pero Justo Se Encuentra En Su Camino Con Miao Que Le Habla Diciéndole Que No Se Rinda Que Algún Día Podrá Ser Un Gran Interprete Haciendo Creer A Simón Que Su Habilidad Si Era Real Así Es Como El Abuelito Adoramos Chemi Mare En el episodio Número 41 Aparece La competencia Del funado La Bruca Temaku Que Se Enamora De Todo Lo Que Tenga Pulso Y Siempre Lleva Consigo El Vestido De Novia Dentro De Su Bolso Brook Por Fin Se Siente Amado Hasta Que Se Da Cuenta Que Se Siente Estar Con Alguien Super Hostigoso Como El Aquí Viene El Desarrollo De Personaje Del Muchacho Dándose Cuenta De Por Que Es Un Funado Pero Cuando Estaba A Punto De Desarrollarse Llega La Metiche Arruinadora De Relaciones La Misty Quien No Aprendió De La Última Vez Que Se Entrometió En Una Relación En Las Islas Naranjas Haciendo De Cupido Otra Vez Motivando A Brooke A Que Se Quede Con Ella Ya Que Puede Pero La Muchacha Bien Amigable Se Termina De Enamorar De James Memes El Guajolote Macías A Pasar De Todo Brooke Decide Amarla Tal y Como Es Inclusive Si Tiene Que Formar Parte De Su Harem Lamentablemente Temaku Justo Se Enamora Del Doctor Que La Atendía Igual Que En Las Telenovelas Y Esta Es La Verdadera Razón Por La Cuál Brooke Decide Convertirse Esta Es La Famosa Escena Entre Ash Y Misty Este Momento Nos Da Mucho Material Para Especular Sobre Teorías Locas No Tengo Pruebas Pero Tampoco Tengo Dudas En Los Episodios 42 Y 43 Chicorita Evoluciona A Un Bailiff Haciéndose Más Poderosa Pero Lamentablemente Al ser Más Grande Ya No Puede Abrazar A Ash Como Antes Por Lo Que Le Empieza Hacer Daño Y El Insensible Muchacho Le Dice A Bailiff Que Ya No Le Dará Más Abrazos Así Que La Destruida Plantita Vuelve A Escaparse Le Gusta Hacerse La Interesante A La Lechuga Ash Vuelve A Encontrarse Con Ella Y Reconoce Que Ha Sido Un Descriteriado Sin Alma Y Promete Que No Se Enfadará Más Por Ser Embestido Al Mismo Tiempo Que La Lechuga Le Pide Disculpas Por Haberlo Aplanado Volviendo A Reconciliarse Que Bonita Amistad En El Episodio Número 51 Llegan Al Gimnasio Oliva Donde Ash Se Enfrenta A La Líder De Gimnasio Janina Quien Utiliza Un Onyx El Cual Es Inmune Al Agua Ya Que La Pequeña Lo Bañó Con Cera Obro La Cochina Tramposa Ah Que Se Siente Ash Mostaza Para Pegarle El Chanclazo Por Deshonesta Llega La Verdadera Líder De Gimnasio Jasmine Janina Era Solo Su Asistente Y Estaba Reemplazándola Ya Que Jasmine Estaba Ocupada Debido A Que Su Ánfaro Estaba Muy Enfermito Porque Lo Tienen Iluminando La Luz Del Faro Por Las Noches Me Pregunto Porque Se Habrá Enfermado Los Muchachos Se Ofrecen A Comprar El Antídoto Por Ella Porque Aún No Existía Amazon Llevando A Janina A La Siguiente Ciudad Llamada Orquídea En El Capítulo Número 52 Y Final De Esta Segunda Temporada Janina Al Inicio Del Episodio Toma El Medicamento Y Se Regresa Solita En Barco A Ciudad Oliva Nuestros Héroes Son Una Basura En Ciudad Orquídea Se Encontraba El Gimnasio Lucha Comandado Por Shock Con Sus Pokémon Polygraph Y Machop Pero Que Aburrido Cha Por Último Machamp Bueno El Muchacho Gana Gracias A Su Nuevo Beiliff Aunque Este Gimnasio Es Oficial En El Videojuego En El Anime Parece De Relleno Ya Que Toda La Batalla Sucede En 10 Minutos Hablando De Relleno Janina Le Avisa A Nuestros Héroes Que Gracias Por Dejarla Sola Y Que Además Que El Medicamento De Ánfaros Tomará Tiempo Para Hacer Efecto Recomendándoles Que Se Den Una Vueltecita Por Las Islas Remolino Para Hacer Tiempo Mientras Sale El Siguiente Juego De Tercera Generación En El Game Boy Advance Es Aquí Cuando Termina La Segunda Temporada De Johto Y Comienza La Tercera Y Última Llamada Pokémon Master Quest O La Búsqueda Del Maestro En El Primer Episodio Nuestros Héroes Llegan A Las Islas Remolino Y Se Enteran Que En Estas Se Celebra El Torneo De Maestro Pokémon De Agua Al Que Misty Quiere Entrar Para Hacer La Mejor Mejor Que Nadie Más Y También En El Episodio Número Dos Saquen Nuevamente Sus Pañuelos Llegamos A La Isla De Los Pidgeys Rachonchos Lamentablemente Estos Pidgeys Están Retirados Su Trabajo Anterior Como Mensajeros Ya No Existe Por Culpa De La Tecnología Debido A Esto Hay Solo Un Pidgey Orville Quien Desea Aprender A Volar Volar Tan Alto Como Para Tocar La Estratos Volar Aún Está Muy Lejos De Llegar Tan Alto Como La Estratos Fera Ya Que Está Chiquito Nuevamente El Equipo Rocket Se Vuelve Los Buenos Ofreciendo Su Globito Para Ayudar A Orville A Que Su Punto De Partida Sea Uno A Mayor Altura Mia Incluso Le Entrega Un Mini Comunicador Pero Que Tierno Los Muchachos Están Tan Alto Que Tienen Que Usar Máscaras De Oxígeno Empiezan A Sufrir Frío Extremo E Inclusive El Globo No Puede Llegar Más Lejos Miaud Le Pregunta Al Pajarito Cómo Está Y Este Le Responde Que Ya No Siente Ni Frío Ni Calor El Entrenador De Pidgey Le Pide Que Regrese Porque Es Muy Peligroso Pero Luego Entiende Que Tal Vez Ya No Haya Vuelta Atrás Puede Ser Su Último Viaje Todos Le Mandan Energía Al Pollito Para Que Siga Volando Lo Más Alto Que Pueda Mientras Sus Alitas Se Van Congelando Poco A Poco Hasta Que Por Fin Llega A La Estratosfera Y Puede Contemplar Al Hermoso Sol Con Su Sueño Cumplido Y Ya Sin Fuerzas Pidgey Empieza A Caer Transformándose En Una Bella Estrella Fugaz No Mentira Sobrevive Porque El Pikachu Y El Miao Saben Primeros Auxilios Pero Hubiese Sido Un Mucho Mejor Final Si Pidgey Se Nos Iba Al Nido Eterno Pero Los Guionistas Se Acobardaron Bueno Igual Está Bien Porque Todos Estamos Contentos Porque El Pollito Pudo Por Fin Lograr Su Sueño En Los Episodios 7 Y 8 Se Lleva A cabo El Torneo De Maestro De Pokémon De Agua Misty Y Ash Ganan Fácilmente Su Primera Ronda Pero Llegan A La Segunda Y Ah Ah Ambos Deberán Enfrentarse Misty Usa Al Inútil De Poli Will Destruyendo Al Pato Donald Mientras Que Kingler Lo Martillea Hasta Dejarle Un Traumatismo El Último Pokémon De La Peli Naranja Es Psyduck Quien Se eligió Solo Por Accidente Pero Ash Como Es Tarado Decide Apretarle La Cabeza Con La Pinza De Kingler Casi 200 Capitulos Al Lado De Psyduck Y Se Le Olvidó Lo De Las Jaquecas Así Que Pierde Bien Merecidamente Por Inve La Poderosísima Misty Llega A La Tercera Ronda Y Se Enfrenta Con Trinity Quien Tiene Tremendos Gerados Humillando A Su Poli World Con Un Hiper Rayo Ven Si no sirve Para Nada Ese Ren Acuajo El Segundo Pokémon De Misty Es Un Corso La Que Atrapó En Las Islas Remolino El Coral Derrota Fácilmente A Gerados Usando Espinitas No Aguanta Nada El Dragón Otro Inútil Más El Último Pokémon De Trinity Es Un Shinshow El Cual Debería Estar Baneadísimo Del Torneo Teniendo En Cuenta El Campo En Donde Se Desarrolla La Batalla O Sea También Además De Agua Es Tipo Eléctrico Así Que Fácilmente Puede Enviar Electricidad A Través Del Agua Y Rostizar A Cualquier Pokémon Aquí Tenemos A Otra Cochina Tramposa Que Se Une Al Club Sin Embargo Trinity Nunca Usa Esa Técnica Derrotando A Honor Inclusive Teniendo La Oportunidad De Hacer Trampa Una Maestra La Trinity Para Que Aprendas Inmundo Tramposo Aunque Trinity Vierte En La Cuarta Ronda Contra El Que Se Convertiría En El Ganador Del Torneo Un Entrenador Con Diseño Genérico Otro Club Que Se Agranda Es El De Perdedor De Ligas Con Misty Quedando A Medio Camino De Convertirse En Una En El Episodio Número 15 Termina Por Fin El Relleno Con Los Muchachos Volviendo Al Gimnasio De Yasmine La Líder Utiliza Un Magnemite Mientras Ash Un Tipo Eléctrico Como Pikachu Ya Empezamos A Olvidar La Tabla De Tipos El Segundo Pokémon De Yasmine Es Su Carta Bajo La Manga Steelix Mientras Ash Sigue Usando A Pikachu Ya Quien Diría Tornado De Steelix Para Convertirlo En Tornado De Fuego Cocinando Al Pokémon Vaya Eso Si Estuvo Buen Ardo Así Es Como Ash Gana La Medalla Mineral En El Episodio Número 16 Bulbasaur Se Convierte En Embajador No No Es Chiste Resulta Que En El Rancho Pokémon Del Profesor Oak Los Pokémon Tipo Plantas Se Han Vuelto Hostiles Entre Ellos Por Mantener La Paz Bulbasaur El Diplomático Hace También Su Trabajo Que Pone Una Embajada En El Rancho De Oak Por Lo Cuál Debe Abandonar El Equipo De Ash Para Cumplir Su Nuevo Propósito Lamentablemente Ash Nunca Supo Que Su Bulbasaur Cae En El Cumplimiento De Su Deber Como Diplomático O Al Menos Eso Es Lo Que La Serie Quiere Que Pensemos Porque Justo Pero Justo Cuando Sucede El Accidente Todos Se Preocupan Por El Y Ash Empieza A Soñar Con Bulbasaur Con Montaje Musical Y Todo Sospechable Se Quisieron Hacer Los Dramáticos De Nuevo Pero Todos Sabemos Ya Que Los Guionistas Son Unos Gallinas Así Que El Repollo Sobrevive Bueno Así Es Como Se Despide Bulbasaur Como Todo Un Elegante Pokémon Diplomático Ya Que Había Que Hacer Espacio Para El Siguiente Pokémon De Ash Un Fan Fi Que Obtuvo Al Eclosionar Un Huevo En El Episodio Número 22 Jesse James Encuentran A Una Cenecta Cuyo Oficio Es Ser Reclutadora Del Equipo Rocket Preguntándole A Los Muchachos Que Que Hacen Vestidos Con Esos Uniformes Piratas Realizando El Metachiste Que Sus Uniformes No Son Los Oficiales Como En Los Videojuegos Jesse James Persisten Alegando Que Ellos Son Los Originales Pero La Abuelita Contra Argumenta Que Han Que Han Del Equipo Rocket Habiendo Perdido Todos Sus Ahorros Para La Pensión La Abuelita Se Ofrece A Reinscribirlos Al Equipo Rocket Para Lograr Esta Proeza Recibirá La Ayuda De Delivert Sabían Que La Bolsa De Donde El Pajarraco Saca Sus Regalitos En Realidad No Es Su Bolsa Sino Que Su Propia Cola Que Clase De Regalito Nos Da Da Para Reflexionar Para Su Mala Suerte La Jefa De Recursos Humanos Wendy Era Una Conocida De Jessie A Quien Odiaba Profundamente Porque Aún Le Debía El Pago De Una Soda Recuerden Pequeños Las Cuentas Claras Conservan La Amistad Al Final El Equipo Rocket Consigue Reingresar Sin Embargo No Reciben El Bono De Bienvenida Debido A Todo Lo Que Deben De Sus Planes Fallidos Incluyendo La Soda No Se Si Wendy Es Una Miserable O Jessie Una Muy Mala Amiga Dejen En Comentarios Quien Tiene La Razón En El Episodio Número 23 Los Muchachos Se Hospedan En Una Lujosa Mansión Medieval Cuidada Por Lococo Y Su Ninetales Todo Parece Normal Hasta Que Empiezan A Ocurrir Eventos Paranormales En La Mansión Como Que Lococo No Tiene Reflejo En El Espejo Obviamente El Funado Se Enamora De La Doncella De Hecho Lococo También Lo Hace Y Le Pide A Groove Que Se Quede Por Siempre A Vivir Con Ella Echando El Resto Del Equipo Por La Ventana Para Que Lo Dejen Hacer Sus Cochinadas Los Muchachos Descubren La Quien es Igualita Brooke Otro Funado Más Debió Ser Y no Solo Eso Esa Pintura Tenía Más De 200 Años Y no Solo Eso Toda La Mansión Era Una Ilusión Y no Solo Eso Lococo También Era Una Ilusión Creada Por El Mismo Ninetales Da Para Reflexionar Y Tener Pesadillas Pero También Para Llorar Luego De Ser Derrotado Ninetales Pide Perdón Y Cuenta Su Triste Historia Hace 200 Años Su Amo Salió A Comprar Cigarros Prometiendo Que Iban Terminando Su Ciclo Vital Hasta Que Quedó Completamente Solita A Estas Alturas Estaba Consciente Que Por El Tiempo Transcurrido Su Amo Ya No Podía Estar En Este Mundo Aún Así Decidió Quedarse En La Mansión Cuidando Lo Último Que Le Recordaba El Olor De Su Amo Por Eso Estaba Tan Feliz Al Ver A Brooke Que Le Recordaba A Su Al Menos Esta Vez Tenemos Un Final Feliz O Agridulce Al Menos Ya Que Brooke Representando A Su Amo Por Última Vez Le Ordena Ninetales Que Deje La Mansión Y Sea Libre Para Vivir Su Vida Ninetales Obedece Como Si Estuviese Recibiendo Una Orden De Su Amo Por Última Vez Empezando A Vivir El Resto De Su Vida Chimimare Los capítulos 26 y 27 son full nostalgia porque aparece a Lance el primer maestro Pokémon Dragón Ese hijo de su Poliwil que tenía 3 Dragonite en su equipo en un tiempo que no existían los tipos Hada Este se enfrentará a un grupo que quiere cazar a más nostalgia El primer Pokémon Shiny de todos Niéguenmelo El Yarados Rojo El único Pokémon Shiny que podías atrapar sin ver como se esfuma tu vida dando vueltas en el pasto Al final de esta aventura Ash se encuentra con el séptimo líder del gimnasio Price quien recrimina a Ash por intentar ser el amigo del Yarados Rojo Ya que podría poner a todos en peligro sentenciando que los humanos y Pokémon no pueden ser amigos Lance aprovecha la distracción de Ash y captura para el mismo el Yarados Rojo Arrebatándole al pobre muchacho la primera oportunidad de tener un Pokémon Shiny Al menos uno que valga la pena Ja ¿Qué se siente cuando te hacen trampa? ¿Tramposo? En el episodio 28 y 29 comienza el arco del viejo amargado Con este retando a Ash a un duelo para demostrarle como sus emociones hacia sus Pokémon le hacen tomar malas decisiones El muchacho decide que Fanfi necesita acción por ser su nuevo amigo Y el viejo sin piedad se lo congela con su Dewgong Ya que eligió un tipo tierra Con Ash fracasando y dándole la razón al viejo Price le dice Ja ja te lo dije Y lo manda a la miércoles Diciendo que nunca más volverá a pelear con él La esposa de Price le contará a los muchachos Cómo su marido se convirtió en el Grinch de los Pokémon Cuando Price era un jovencillo Peleaba junto a su mejor amigo Piloswine Sin embargo un día Cuando ya estaba todo débil Al final de un combate Un despiadado entrenador Comanda a su Pokémon para que use un lanzallamas Price decide salvar a su mejor amigo Pero en vez de usar su Pokébola Se lanza a sí mismo Porque el drama no se iba a escribir solo Guionistas flojos Cuando estaba todo chamuscado Piloswine abandona a Price Con este pensando que lo abandonó Por ser demasiado débil O por vergüenza porque no quería estar con un entrenador Que no se le ocurrió usar su Pokébola para salvarlo Así ninguno de los dos estaría chamuscado Pero bueno Ash y el mono neuronal abuelo Encuentran a Piloswine Congelado en una cueva Dándose cuenta el abuelo Que sostenía unas hierbas Para curarlo de las quemaduras Esa noche no había escapado Solo quería sanarlo de las heridas El abuelo recupera su amor Hacia los Pokémon Y decide retar a Ash Nuevamente a un combate Donde Ash le hará competencia Al minicerebro del abuelo Eligiendo a Cyndaquil Para enfrentar a su Dewgong Pero es wanchoteado Por el mejor amigo de Price Piloswine Ash ahora elija Pikachu Pero si Piloswine Es tipo hielo y tierra Competencia de cavernícolas Pero miren como se desliza La ratita entre los Iceberg Haciendo referencia Al gimnasio del videojuego Aunque sigue usando Impactruenos inútiles Una y otra vez Price decide tirar la toalla Ya que no quiere sobrecargar A su amigo recién descongelado O tal vez ya le estaba dando Penita que Ash Usar inútilmente el Impactrueno Tantas veces Así que Price Le da la ilusión al muchacho Que ganó su séptima medalla La Glaciar En el capítulo número 32 Vemos que por fin Luego de 220 episodios Los guionistas Han perdido la razón Y se han quedado sin ideas Ya que aparece Lily La bruja Y no No está haciendo cosplay Es una literal bruja Capaz de hacer pociones mágicas Como la que sirve para hablar Telepáticamente con tus Pokémon No Llevenle algo a Simón Luego de encontrar Todos los ingredientes Lily realiza la poción La cual hace que Ash Puede entender a los Pokémon Pero para esto ¿Se tiene que convertir en uno? Así es Ash canónicamente Se convirtió en un Pikachu Lo cual le queda muy bien Por ser una rata tramposa También hacen canon Que la magia existe En el mundo Pokémon Denle un descanso A los guionistas Por favor Aunque el Ash o rata Está bien cool En el episodio número 37 Aparece Mulder y Scully Especialistas en misterios Pokémon Sin resolver Esta vez están buscando La nave OVNI Donde Clafable Clafairy Y Clefa Llegaron desde el espacio exterior En serio Denle un descansito A los escritores En el episodio número 40 El inútil Poliwheel De Misty Se convierte En un inútil Politoad Desde el episodio 42 al 46 Tenemos el arco De Pokémon Más largo Hasta ahora Con Claire La líder Especialista en Pokémon Dragón Quien humilla a Ash Usando a Kindra Diciéndole que Los impactruenos De su Pikachu No le afectan Por ser De tipo dragón Ah ya Ya vi los Wink Que es de tipo tierra Si Ahora entiendo Porque Ash Es un tramposo La propia serie Le hace trampa El guion Da Y después quita Por eso No pudo ganar Durante 6 ligas Luego de humillar A la rata A Ash Lo salva la campana Ya que su combate Se ve interrumpido Porque el equipo Rocket Se ha robado El ítem Colmillo Dragón Y han activado La alarma Del gimnasio Los malhechores Han escapado A Dragon's Den O la guarida Dragón La cueva Donde habitan Pokémon Tipo dragón Allí encuentran Un Dragonite Quien es el encargado De cuidar El lugar Luego de que Su entrenador El antiguo líder Del gimnasio dragón Dejara Este mundo Barney Enojado Decide unirse Al equipo Rocket Ya que estos Le hicieron creer Que sus perseguidores Son los malvados Y no ellos Dragonite Fulmina A nuestros héroes A base De hiper rayos A ver A ver A ver Entonces Los Pokémon Entienden O no A los humanos Simón A ti también Te hizo trampa El guión Como Claire La entrenadora dragón No puede domar A un simple dragón Tiene que llegar Charizard De la nada A arreglar las cosas Bueno igual Claire y Lisa Eran amigas Llegando también Con Lisa Y su nueva novia Charla Dragonite Se vuelve chango Cuando descubre Que el equipo Rocket Son los verdaderos malvados Usando el movimiento Outrage O enfado Durante tres turnos Hasta confundirse Y empezando a destruir El propio lugar Que juró proteger Luego de unos Épicos paipasos Por parte de Charizard Dragonite Se recupera De la confusión Dándose cuenta Del desastre Que ha ocasionado Chemimare Pero no hay tiempo Para llorar Porque ahora Que la sidequest Está completa Volvemos con la minequest La revancha Donde Ash Volverá a enfrentar A Kindra Esta vez Con Snorlax Quien no había aparecido Durante toda la temporada Si mal no recuerdo Siendo uno De sus mejores Pokémon Un genio El muchacho Pero le sale bien Porque Snorlax Le descalabra Los cachetes Al Kindra Con un puño Hielo Aunque luego A quien le volarán El hocico Es a él Precisamente Un Yarados Usando su Hiper rayo Por suerte Ash Por fin Le atina A la tabla De tipos Ya que Yarados Tiene doble debilidad A los ataques Eléctricos Por ser tipo Agua Y dragón Claire Se pica Y llama Al jefe final Un Dragonair Ni siquiera un Dragonair Quien derrota a la rata Con otro Hiper rayo Al parecer a Claire Le encanta Spamear rayitos Ya que lo seguirá usando Contra el último Pokémon De Ash Charizard Quien derrota a Dragonair Utilizando su clásico Movimiento sísmico Combinado con su Lanza llamas Ash Se saca un nuevo ataque Del asterisco El movimiento sísmico Flamífero Ganando el combate De manera épica Así es Como se gana Su octava medalla Racing Validando su victoria En el gimnasio Espina Negra Charizard y Ash Vuelven a despedirse Y el muchacho Por fin Puede entrar A la liga yoto Ah por fin Y tan solo Llevamos Una hora de video Oh por dios No saldré de mi casa Esta semana Editando este video En el episodio Número 48 Aparece Lapras Como cameo Quien ahora es todo Un adulto Y con familia Pagando impuestos Ash Le cuenta con orgullo A Lapras Que ha conseguido Su octava medalla Y que ganará La liga yoto En el episodio Número 50 Un chico llamado Nelson Nos traerá Traumas De la infancia Ya que su misión Es atrapar Al mismísimo Entei Entrenando Exclusivamente A Miss Reabus Para que utilice Mean Luke O Mirada Seria Ataque cuyo efecto Ocasiona que los Pokémon No puedan escapar De una batalla salvaje Lamentablemente El chico Al igual que nosotros No sabía Que el hijo De su Poliwil Sabía El ataque Roar O Rugido El cual ocasiona Que el Pokémon rival Regrese a su Pokébola Terminando el combate De todos modos Oh la rabia regresa Los maldigo Perros legendarios Los maldigo En el episodio Número 56 Game Freak Empezaría a vendernos La tercera generación De Pokémon Cuando llega Harrison Un entrenador Oriundo De Ciudad Raíz Chica De la región De Hoenn Dueño del Pokémon Tipo Fuego Más cool De todos No acepto Discusiones Blaziken El cual utiliza Para atrapar Un Sneasel Que había herido A todos los corredores Olímpicos Encargados de llevar La antorcha De la competencia De la Liga Yoto Ambos entrenadores Se encargarán De proteger La antorcha olímpica Para transportarla A la Liga Yoto Para por fin Dar inicio A la competencia Olímpica En la primera ronda Ash Se enfrenta a Missy Quien está Enamoradísima De él Pero a nadie Le interesa Porque no hay tiempo Para telenovelas Ash gana Y pasa a la segunda ronda Donde empata Con un entrenador Genérico A quien nadie Le importa Porque las primeras rondas Son como el grupo De un mundial Así que una victoria Y un empate Es suficiente Para pasar Aprobado Aprobando Apenitas Ash Pero igual A nadie Le interesa Porque los únicos Combates Importantes Son los siguientes Aunque al menos Estos combates Nos sirvieron Para ver A viejos Conocidos Ya retirados Bulbasaur Y Squirtle Por una última vez Primero La revancha Prometida Entre Ash Y Gary Donde cuentan Una historia Que nunca había salido En la serie Cuando antes De ser entrenadores Ya estaban Compitiendo Esta vez Por quedarse Con una roñosa Pokebola Con hepatitis Que pescaron Al mismo tiempo Con ambos Quedándose Con una parte De la asquerosidad Conservándola Como signo De su rivalidad Ash Ash está tan nervioso Ash está tan nervioso Por la pelea Que se pasó Todo el día Pidiendo libros De la biblioteca Que seguramente Nunca leerá Dejando sin libros A los demás Por acaparador Pero que feo Esperable De un tramposo Para ayudar A su amigo Brook le pide A la madre de Ash Y a su padrastro Que vengan a pasar El día con él También llama A Lisa Para que Charizard Venga a la liga Llegando fácilmente Con su GPS Muy funado Y todo Pero que buen amigo Es el Brook O tal vez Solo quería hablar Con Lisa Ash Empieza con Tauros Y Gary Con un rotísimo Nidoquink Quien puede partir El suelo Y noquear Con un puro Hiperrayo El segundo Pokémon del muchacho Es Heracross Pero como Gary Si le sabe A la tabla de tipos Decide cambiar A la reina Por un Magmar Aprende algo Mostaza A pesar de que Frían al bicharraco Logra ganar La pelea Un poquito Por el poder Del guión El tercer Pokémon De Gary Es Blastoise Dándonos Esta épica Y legendaria Escena Pero como Ash No le sabe A los tipos En vez de cambiar A la cucaracha Por su Pikachu Nivel 99 Decide conservar A Heracross Perdiendo De una pura Hidrobomba Ash Intenta hacerle Frente con el Moco Pero vuelve A cambiarlo Porque se acordó De la tabla De tipos Poniendo A su fiel Bailiff Al frente Pero igual Pierde Está bien OP La tortuga Sucede Un entretiempo Y nos enteramos Por qué el mostaza No eligió No eligió A Pikachu Ya que no lo registró Antes del combate Ah O sea Dejó A su mejor Pokémon Fuera de la batalla Más importante De su vida Contra su rival De la infancia Sabiendo que tenía Blastoise En el equipo El poder del guión Jugó en contra De Ash Esta vez Se reanuda Agos Ash Envía otra vez A Mock Sabiendo que el tipo Veneno Es inmune Al acero Merecido Se lo tiene Algún día Te aprenderás La tabla De tipos Y ese día Sería hoy Porque llega El terror De Scissor Siendo doblemente débil Al tipo Fuego De Charizard Sin embargo Se daría vuelta La tortilla Cuando Gary Elige a Golem Cuyo tipo Roca Es doblemente Fuerte Contra Charizard Por ser Fuego Y volador Mírenlo No puede hacer El movimiento Sísmico Porque está Chiquito Aún así Gana con Fueguito Por el poder Del guión El guión Te da Y te quita Hablando de ello Descubrimos la razón Por qué los guionistas Dejaron fuera a Pikachu Para que Charizard Pudiese enfrentar En un épico duelo A Blastoise Una batalla legendaria Entre los dos Pokémon Insigne De la primera generación De Pokémon Charizard No puede acercarse A Blastoise Porque una gotita de agua Significaría Que su HP Llegaría a cero Instantáneamente Ash Desea reivindicarse De todas las decisiones Cuestionables De capítulos anteriores Y decide Echar a correr El hamster En su cabeza Empieza a calentar El campo Con los lanzallamas De Charizard Para subir la temperatura Obligando a Blastoise A apagar el campo Provocando vapor Que le bloquea La vista Permitiendo a Charizard Acercarse Y realizar El movimiento Sísmico Esta vez Con éxito Blastoise Se levanta Como todo Un guerrero Pero lamentablemente Se le acabó El HP El muchacho No puede creer Que ha vencido A Gary Mientras su rival Lo acepta Con la madurez Que lo ha caracterizado Durante estos últimos Episodios Entregándole al muchacho La mitad De su pokebola Conmemorando su victoria Esta vez No solo En signo de rivalidad Sino que también De amistad Esto nos lleva A la siguiente ronda De la liga Ash vs Harrison De la región Hoenn Comienza oficialmente La venta de Pokémon En el Game Boy Advance Con el oriundo De Hoenn Usando a Kecleon Charlie Brown Puede fundirse Con su entorno Sin embargo Lo delata la línea En su cintura Como que no es muy útil Su camuflaje Aunque tiene Una lengua Bastante peligrosa Que es capaz De podarte Todo el jardín Lamentablemente Esta larga lengua Sería su fin Para luego Perder de un golpe Por el nuevo Sneasel De Harrison Totodile Se mete en todo El hocico El puño Que derrotó A su amigo Derrotándolo De un coletazo Luego Donald Tendrá que enfrentarse A los poderes Hipnóticos De Hypno Siendo demolido En todo caso Para que lleva A un Pokémon Básico A la liga O al menos Que lleve Un Pokémon Básico Que no dé pena Como Snorlax Quien llega Al combate Completamente Dormido Retiro lo dicho Hypno Aprovecha esto Para atacarlo Cobardemente Usando El movimiento Come sueño Lo que molesta Muchísimo A Snorlax Como cualquier ser vivo Que sea molestado Durante una Siestecita Los entrenadores Se toman Un descansito De 5 minutitos Y regresan Al campo De batalla Ash Con su Pokémon Shiny Inútil Y Harrison Con un poderosísimo Stilix Con el pajarraco Siendo totalmente Aniquilado Lo dije antes Y lo digo ahora Este pollo Es un inútil Solo le gana A Fantasmitas Imaginen Si se hubiese quedado Con el Yarados Rojo Muchas gracias Don Lance Snorlax Tiene que volver al campo Para usar su viejo Puño hielo Combinado con un poderosísimo Hiperrayo Otra vez Derrotando a Stilix Harrison Elige a Hondium Y el muchacho Intenta spamear Hiperrayo Otra vez Técnica que aprendió De Claire Pero no le resulta Esta vez Sin embargo Ash estaba preparado Eligiendo a Bailiff Pero por la re Esta vez El error Es tan obvio Que inclusive Sus mejores amigos Se lo restriegan En la cara Pero Ash Le cerraría el hocico Sobre todo A su oponente Utilizando El látigo cepa De Bailiff Ganando el combate Por pura suerte Del poder del guion Porque a ver A ver Hazlo ahora Hazlo ahora Ciérrale El pico a Blaziken A ver A ver A a a Manos Su única debilidad Pero que cool Se vio el compadre Así que de un puro Rompepaladares Bailiff Se va a la banca Al muchacho No le queda otra Que llamar A su Pokémon estrella Charizard Con ambos entrenadores Quedándoles Su último Pokémon Empieza El último combate De esta ronda Con un choque De lanzallamas Lo cual no tiene Ningún sentido Y es un mal gasto De energía Pero que cool Se ve Y seguirán Con el mal gasto Partiendo hacia el Hoxys Con ataques tipo fuegos Hasta que Ash Se acuerda que tiene El movimiento sísmico Pero Blaziken Se lo aguanta Como todo un campeón Porque amortiguó Su caída Con un lanzallamas Epicardo El guajalote No solo es fuerte Sino que también Inteligente Como el movimiento sísmico No logró derrotar A Blaziken Ambos combatientes Siguieron Con los choques De energía El último Un lanzallamas Contra una furia dragón Cuya onda expansiva Derriba a ambos Pokémon Al mismo tiempo Por lo que empieza Una escena digna De Rocky 1 Todo el público Vitoreando A los competidores Para levantarse A la cuenta de 10 Con ambos Lográndolo Ash Le ordena a Charizard Que realice Un lanzallamas Lamentablemente No alcanza Ni a decir Adrien Y cae derrumbado Porque se le acabó El carbón No es culpa de él Nunca tuvo oportunidad Contra el Digimon Y Ash Toma su clásica Posición de derrota Con su gorra Tapándole su carita Al menos Ash Se siente orgullosísimo Porque perdió Contra el mejor Mejor que nadie más Quien fue derrotado Humillantemente En la siguiente ronda Por un entrenador De diseño genérico Ja Mismo que se coronaría Como campeón De la liga Yoto Moraleja No se dejen engañar Por las avariencias Los entrenadores Con diseño genérico Son los más poderosos Harrison se despide No sin antes Invitar a Ash A viajar A la región de Hoenn Otro en despedirse Es Gary Quien le cuenta a Ash Que esta ha sido Su última competencia Como entrenador Pokémon Ya que ha decidido Convertirse En un investigador Pokémon Tal como su abuelo O sea Perder contra Ash Ya no vale Como entrenador Además Ya tiene trabajo Asegurado Con su abuelo Buena elección Diría yo Pero las despedidas No se detendrían allí No 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 Ya que las hermanas De Misty Se van de viaje Obligándola A volver Como líder Del gimnasio De Ciudad Celeste Ash está muy feliz Por su amiga Por el gran paso Que ha dado Ya que siempre fue su sueño Ser una maestra De agua Y es aquí Cuando empieza La telenovela Ya que Misty Está muy triste Por no querer Separarse De su viejo amigo Y tal vez Su amado Para más remate Ash Ni siquiera le hace Un cambio de luces Los tres entrenadores Tienen una última batalla Juntos Sirviendo como reconciliación Cerrando Todos Los cabos sueltos Con Ash Diciéndole a Misty Que siempre serán Amigos Sobre todo Porque ahora Ha recuperado Su bicicleta Que dejó En el centro Pokémon Como hace más De 250 episodios Y como no También hay un montaje Telenovelesco Con música Y todo Para cerrar Su bella amistad Como nadie Estaba tomando En cuenta Brooke Se aburrió De tocar El violín Y para hacerse El interesante Dice que también Tiene que irse A cuidar A sus hermanitos Porque Porque él También No interrumpas La telenovela Como regalo De despedida Brooke Le entrega Un almuerzo A Ash Mientras que Misty Lo envuelve Cuidadosamente Con su pañuelo Despidiéndose Definitivamente Del muchacho Con este Quedando Absolutamente Solo Nuevamente Para romper Este dramático Momento Como si De una película De Marvel Se tratase Llega El equipo Rocket A burlarse De Ash Que está Más solo Que piojo En un calvo Pero El muchacho Demuestra Que no está Solo Usando Los utensilios Otorgados Por sus amigos Para escapar De la trampa Del equipo Rocket Ash Se despide De Gary Otra vez Quien estaba En Pueblo Paleta Devolviéndole La mitad De la pokebola Deseándole Suerte En su viaje Para convertirse En un Investigador Pokémon Mientras Reflexionaba Sobre el rumbo Que debería Tomar su vida Su viaje De ahora En adelante El muchacho Vuelve a ver A Jojo Esta vez A todo color Decidiendo Empezar Un nuevo Viaje Pero esta vez Dejará Absolutamente A todos Sus Pokémon Atrás Ya que Quiere empezar Desde cero Para nunca más Hacer trampa Con Pokémon Nivel 200 En gimnasios Nivel 10 Aunque igual Lleva a Pikachu Tramposo De por vida El muchacho Por primera vez En casi 300 Capítulos Se cambia De ropita Ash Toma un barquito Y por fin Llega a la región De Joen Lamentablemente Pikachu Le destaparon Las patitas Y se agripó ¿Qué sucederá En esta nueva zona? Averigüenlo En el próximo video De Pokémon Batalla avanzada Que no sé cuándo Publicaré Porque este Quedó larguísimo Y así termina La infancia De muchos Con el legendario Equipo Diciendo Adiós Pero nada Nos haría Presagiar Que después De 20 años El grupo Se volvería A reunir Por una última Vez Si te ha gustado Este video Y deseas Que YouTube Lo recomiende Me ayudaría Muchísimo Que me regalases Un me gusta Y te suscribas Con campanita Y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video Puedes seguirme En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós